hola a todos bienvenidos a otro vídeo hoy tenemos el yamaha psr 463 vamos a estar demostrando cómo se puede reproducir los audios en formato secuencia o en formato web es muy importante que nosotros tengamos en formato web para que pueda leer nuestro teclado acá ya tenemos el pendrive podemos conectar y una vez que pueda podamos ver que acá está reconociendo nuestro pendrive ya podemos activar el sonido que queremos reproducir una vez que tenemos reconocido nuestro usb presionamos audio y ahí nos va a estar demostrando la secuencia o el audio que queremos reproducir acá tenemos la canción de miel san marcos por ejemplo si yo puedo reproducir la secuencia 1 2 1 2 3 4 bueno este sería uno de los audios que podemos estar reproduciendo también podemos reproducir en formato midi pero en este caso yo estoy demostrando en el formato web voy a estar demostrando en windows cómo se puede cambiar el formato de mp3 a formato web bueno aquí lo voy a estar demostrando cómo podemos cambiar una pista que tenemos acá por ejemplo en formato mp3 y tenemos que cambiar en formato web acá windows nos permite poder cambiar y hacemos de esta manera web y ya está ya nos cambió no va a hacer estas preguntas pero le ponemos sí y ahí ya va a estar en formato web entonces ya va a poder leer esta pista o esta secuencia nuestro sintetizador que muchísimas gracias por ver este vídeo dale tu like y comparte con tus amigos muchísimas gracias hasta la próxima gracias